Hola amigos, bienvenidos a CINERDS, el programa de cine que nadie pidió, pero que todo México necesita. Como una demanda. Exactamente. No, güey. Yo soy Víctor Hernández. Y yo soy Osvaldo Casares. Y estás viendo CINERDS. Bien, empezamos con las noticias. Stanley Kubrick es tal vez el mejor director de todos los tiempos. Hizo The Chining, Naranja Mecánica, 2001 Odisea del Espacio. The Chining. The Chining. Qué bonito. Como Verano Peligroso, igual gran película de Kubrick. Verano Peligroso no la hizo Kubrick. Güey, claro que sí, yo la vi. Y dice, bajo, es dirigida por... O sea, yo no sé qué me preocupa más, cabrón. ¿Qué hayas visto Verano Peligroso o qué te metiste cuando viste Verano Peligroso? La respuesta a ambas es Nochebuena. Kubrick dejó varios proyectos sin realizar, entre ellos Inteligencia Artificial. Sí, esa. La que medio hizo bien con Spielberg, pero pues no es Kubrick. A mí no me gustó. Bueno, ahora Spielberg va a retomar el proyecto más ambicioso que tuvo Kubrick, que fue Napoleón. Kubrick está obsesionado con ese proyecto, considerándolo la más grande película de todos los tiempos. Sale al rescate Steven Spielberg, como ya lo dijimos, y HBO le entró al quite en la onda de la producción. Y está basándose en todas las investigaciones que hizo Kubrick, pues, para realizar esta película durante décadas, que nunca la pudo hacer, por cierto. Solo que esta vez será una miniserie, y Spielberg no va a dirigir, sino que pondrá a Kari Fukunaga, quien dirigió True Detective, la primera temporada de True Detective. La chingona, güey, no esa madre que luego sacó. Ah, y también dirigió Beast of No Nation. Fukunaga esta vez tiene un gran reto, así que si realmente quiere ser la más grande película de todos los tiempos, va a tener que ponerse al nivel de otras obras maestras, como por ejemplo Los Olvidos. Verano Peligroso. Apenas la semana pasada les hablábamos de Deadpool 2, y de cómo los fans perfilaban a Dolph Lundgren para cable. Pues nada, ahora hay un nuevo nombre en la lista para interpretar uno de los principales enemigos de Deadpool. Y no, no es ninguno de los hermanos Armada. Tampoco es ninguno de los bichiros. Ay, pobrecito. Es Ron Perlman. Y ustedes se preguntarán, ¿quién chingados es Ron Perlman? Y si se lo preguntan, entonces pueden irse mucho... Güey, 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 no, no, espérate, espérate, no, no. Estamos empezando, no nos corras, güey. Pues es que no mames, güey, o sea, ¿cómo no van a saber quién es Ron Perlman? Disculpen a Víctor. Víctor, Ron Perlman, más bien conocido como Hellboy. Ok, ya ven que sí saben quién es, Ron Perlman, Hellboy, bueno. Pues esa lindura de señor ya se apuntó y dijo en Twitter que no le parecía tan mala idea ser cable. Está bien, pues habrá que ver qué opinan los productores, pero la verdad es que a nosotros tampoco nos parece una mala idea. Lo que sí es que Ron, en serio, ya bájale, cabrón, o sea, ya eres Hellboy. O sea, ¿vas a querer todo lo bonito siempre o de que ese tatarrato va a querer ser Jon Snow también? Pepe el Toro. Yo sí lo veo como Pepe el Toro o en el remake. Y ahora vámonos con los estrenos. Bien, empezamos con Buenos Vecinos 2. Esta iba a ser la recomendación de la semana, pero tal vez parece ser que no va a ser el mismo éxito que tuvo la primera. Sin embargo, regresa Seth Rogen y Sakefront y ahora traen a mamacita Chloe Glory Moretz. No sé si todavía es legal decir eso, pero bueno. Ahora la pareja de vecinos intentan vender la casa, pero tendrán la dificultad de que a un lado tienen a una fraternidad de mujeres. Por lo que tendrán que pedir ayuda a sus vecinos, a exvecinos más bien, para ayudarlos. Si tienes niños encasitados, tu novia se niega a crecer, puedes llevarla a ver a Alicia a través del espejo. Ella se chinga cuando vas a ver Fast and Furious, que se chingue viendo a Alicia a través del espejo. Ya no la dirige Tim Burton, pero tiene el mismo elenco. Ahora incluye Sacha Baron Cohen como el villano tiempo. Y ahora Alicia puede regresar para salvar a Madonna. Ese es el sombrerero loco, no es Madonna. Salvar a Madonna, dije. No se parece. Ok, la recomendación que tenemos esta semana es Saint Laurent. Es la biografía del diseñador francés Aip Saint Laurent. Y esa vez está centrada en el periodo que va de 1965 a 1976, que fueron los años que tuvo mayor fuerza. Nos la traen con dos años de atraso, pero vale la pena. Con muy buenas actuaciones de Gaspar Ulliel y de Léa C. Dux. Que tal vez la recuerden por Blue is the Warmest Color y en Spectre. Esta película fue nominada a la palma de ahora en Canes y es la lección más decente para ir al cine y sentirse un poquito más culto. Pueden decir Saint Laurent en lugar de Saint Laurent. Saint Laurent es México, vale madres. Dice Sani Ren. Es como, suena como Sani Ren. Es Sani Ren. Sani Ren. Vayan a verla. Amigos, bienvenidos a la sección de recomendaciones de las películas que puedes ver mientras la nueva pareja de tu ex esposa usa tu cuenta de Netflix. Este viernes 27 a la 1.30 de la tarde empieza tu fin de semana con películas de superhéroes y ve ¡Bingo! ¡Mira quien ladra en Golden! A las 6 de la tarde, mira como Tormenta le pega unos becerros a Wolverine mientras facebookea en Swordfish, acceso autorizado en Max Prime. Cierra tu viernes con un clásico del cine y aprende quiénes son los verdaderos Expendables y no los jotos esos con los que sale el Stallone en el gran escape de Steve McQueen a las 11pm en Fox Classics. Si el sábado 28 te levantaron los pequeñines de la casa o tu liga de anoche se tuvo que ir temprano, quítate todas las culpas con La Gran Aventura Lego a las 8.30 de la madrugada por HBO Plus. A las 3 de la tarde, sintoniza Cinema Golden Choice, ese canal que tantas alegrías nos ha dado y ve Jumanji antes de que The Rock la destruya. Cierra tu sábado con la versión Millennial de James Bond y ve Klinsmann, el servicio secreto a las 21.30 por Fox Action. El domingo 29 a las 11 de la mañana, ve como Forrest Gump llega al espacio en Apolo 13 en el canal Estudio Universal. A las 3 de la tarde, ve la mejor película de negros de los 80 en un detective suelto en Hollywood por el Canal 5. Y ya que andamos con esto de la tolerancia, ve a las 9 de la noche como realmente no pasa nada si una pareja interracial se ama en Hotel Transilvania en TNT. Yo soy Ricky Moreno y les recuerdo que no sea un pito de cine. Bueno, y en nuestras recomendaciones de películas que pueden encontrar en Netflix tenemos, yo sé que me va a odiar Osvaldo, pero me odia por cualquier cosa, yo recomiendo Balada Triste de Trompeta, dirigida por el español Alex de la Iglesia. A mí en lo personal me gusta mucho como dirige, aunque es muy inconsistente el güey. Hace una muy buena y luego una malísima. Él es el culpable de joyitas como El Día de la Bestia y de mugreros como 800 balas. No la vean nunca ni por error. Balada Triste de Trompeta es una de las muy muy chidas y tiene una gran producción. Tiene payasos con machetes, explosiones, la guerra civil española y Rafael el Divo de Linares cantando así a todo pulmón. Lo que hacen de esta una de las joyitas imperdibles de Netflix. De verdad, no se la pierdan. Yo sé que les valgo madres, le valen madre mis recomendaciones, pero esta vez tengo mucha razón. Veanla. Todos estamos grabando. Bueno, mi recomendación de esta semana va a ser Contacto en Francia. Esta película es dirigida por William Fredkin, el mismo que dirigió El Exorcista. Esta película ganó Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor a Jenny Hackman, Mejor Guión y Mejor Edición en 1972. Es una película acción y suspenso sobre un par de detectives intentando hacer una redada de narcóticos en Nueva York. Contiene las mejores escenas de persecución y es mi recomendación completamente esta semana. No como la porquería que recomendó Víctor, bala de trompetas en asco. Pero bueno, es lo que dice el señor que es. Ya, ya. ¿Ya puedo seguir comiendo? Y eso fue todo por esta semana. Les recomendamos que se suscriban al canal y todos sus pulgares arriba. Es como el pulso de la república, ¿no? No, pero sí, suscríbanse, denle like, pongan sus comentarios. Ahora sí, nosotros sí los leemos y sí tratamos de contestarlos, así que los vemos en los... Aprovechen porque ya luego vamos a estar de mamones. Así es. Aprovechen ahorita que no llegamos a los mil suscriptores. ¡Saludos a Ricky Moreno! Gracias a Ricky Moreno. Esperamos que no se repita. Jamás. ¡Suscríbete al canal!